Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Buenos días. Yo voy a mandar un mensaje para todos los partidos y me parece que habrá mucha gente que lo compartirá. Les autorizo para que el dinero que se gastan en mandarme publicidad a casa sobre las elecciones lo invirtieran en sanidad y educación, ya que no han sido ellos capaces que nos dejen a los demás libres y no se gasten tanto dinero porque nos van a mandar el mismo sermón, lo mismo, lo mismo, y va a ser lo mismo de lo mismo. Y es perder tiempo. Muchas gracias. Hola, buen día. Mira, todo el día de San Juan de Rivera. Tenía un carga o descarga por donde la residencia de personas mayores y el carga o descarga siempre está ple de coches particulares. El puesto para aparcar la ambulancia de la residencia siempre está aparcado de coches particulares, que no sé si hay algún trabajador o no. Y no hay puesto para aparcar las motos, que no hay motos, y no hay después un tramo, dos, tres, cuatro, en el carrer, en motos, que yo no sé si están en el barrio o qué, pero ahí están siempre en el motos y no podemos aparcar los coches. Y el policía del barrio siempre está pero así, y yo no sé qué lo que pasa, que ancha el castillo. Vale, res, adiós. Sí, gracias. Hola, aquí ya este matí diguem que no es perder San Juan de Rivera, lo de carga o descarga. Bueno, pues, ahora es la 1 y 13 minutos del 18 de la mañana, perdón, 28, y continúen los coches que este matí a las 2 del matí. Ahora ya pueden estar, pero el horario, pero vamos, si el policía del barrio, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Me consta que pasa? Pasa, de veridad. ¿Vale? No res, yo es. Gracias. Dile que el señor Javier Rodenas no es preciso que vaya a dar contestaciones porque no da ninguna solución. Buenos días, y con todo el respeto del mundo, señorita Purinaya, no he hecho ninguna insinuación, he constatado un hecho, esta mañana han hablado las dos personas. Eran las 8 menos cuarto de la mañana, aproximadamente. Y la segunda persona que ha hablado no se le ha puesto toda su contestación completa. Y no, vuelvo a repetir, no es una insinuación. Otras veces ustedes no han cortado, pero en este caso han cortado. Y cuando pasa, ya está. Hola, buen día. Si tantas ganas tienen de fira de Gandía, que se les paguen de fira de abril, que se les paguen de la buchaca, no que nos su pasen pagar a los contribuyentes de Gandía y que nos puchen el vivir. Eso es lo que tienen que hacer. Si tienen ganas de cuerva, que se paguen ellos. Y dan los ruidos que tienen. Que se paguen de la buchaca. El que unen la cuerva es que se va a pagar la buchaca. Muy buenas tardes. El pasado viernes, Pudi, te lo comento a ti, porque le planteaste muy bien la pregunta que yo te hice durante la semana. Y es que quería que repusieran la papelera que habían quitado en la zona donde está la cámara de comercio, que es zona de paso de mucha gente con sus perritos y demás. Y bueno, pues se van sentiendo las bolsas en el suelo. Y este señor pues contestó lo que le dieron gana. Que a todo el mundo nos gustaría tener papeleras bajo, que si yo era el que había llamado para las papeleras de Blas y Bañez, en la avenida Blas y Bañez, etcétera, etcétera. Menos ceñirse a lo que yo le contesté. Si la han quitado porque está vieja, estaba rota o estaba lo que fuese, pues que la pongan. Simplemente no pedía nada más. Y que no me diga que es muy cómodo que todos quisiéramos tener papeleras bajo de mi casa. Que yo no le pido eso. Además, si se lo pido, yo pago mis impuestos deliciosamente. Que de mis impuestos, este señor cobra. Entonces, que no diga esas cosas con ese tono sarcástico. Ellos están al servicio de los contribuyentes. Yo simplemente he pedido que repongan la papelerada. Sin más. Y en cuanto a la avenida Blas y Bañez, es muy larga la avenida Blas y Bañez. Comprende desde la rotonda de la provincia local hasta la guardia civil. Y solo hay tres papeleras en todo ese tramo de calle. O sea, ya me explicarán. Pues nada, simplemente era eso. Y tú, y también se te olvidó comentarle lo del impuesto de las mascotas. A ver si lo comentas, por favor. Gracias, de quien corresponda. Mire, leo hoy en el periódico que el Pai de la Marjal, de la Marjal, el Ayuntamiento Iberdrola, han acordado que el tendido electrónico vaya soterrado. En la urbanización de Marchuquera, que hace más de 10 años que se ha terminado, también iba soterrado. y sigue encendido por los aires. O sea, que no nos podemos fiar. Buen día. Con el acte solemne a la Mare de Déu des desamparats. I dic desemparats, no desemparats, com alguns doctres malpronuncien i malescriuen donant-se-les desabuts a que corresponga. Moltes gràcies. Buenas tardes. Como la semana pasada, Puri, si te quedó en el tintero lo del impuesto de las mascotas, por favor, que se te olvidó, coméntaselo al concejal de turno que vaya, si le está amable, y a ver si tengo suerte, porque esta semana he llamado tres veces y ninguna llamada ni se ha emitido en el contestador. A lo mejor se ha estropeado, se ha enganchado o algo que ha pasado. Pero bueno, ya si eso, pues que lo comentas, gracias a quien corresponda. Buenas tardes, buena viscada. Buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor.